Mientras, como decíamos, Vladimir Putin acusa a los servicios de inteligencia occidentales y de Ucrania de lo que pasó en el aeropuerto de Dagestán, Volodymyr Zelensky dijo que en realidad lo que estaba allí aconteciendo, lo que sucedió el domingo en ese aeropuerto, tiene que ver con la propia responsabilidad de Rusia de haber perdido el control de los acontecimientos después del levantamiento fallido de los mercenarios rusos en junio, esta era la segunda vez, según Zelensky, que Rusia perdía el control de cada uno de estos acontecimientos y eso lo atribuye a que en Rusia se ha contaminado tanto el odio que ya no es capaz de lograr una victoria estratégica el país gobernado por Vladimir Putin, según la mirada del presidente ucraniano.